Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Te has fijado en lo eficaz que puede llegar a ser una buena defensa, cuando armas un plan tu camino se hace más claro. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que se toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Soldados, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. Mi objetivo ahora, es mostrarte el nivel máximo del fusil de asalto AK-117. Como bien sabemos en esta nueva temporada, recibió un bufeo, sin contar que ya estaba mejorada desde temporadas anteriores, y con este nuevo bufeo, se ha vuelto el fusil más letal que existe en el campo de batalla. Veamos crack, presta atención soldado y analiza estas situaciones conmigo, que determinarán tu supervivencia en el terreno de combate. Soldado, me gustaría que revisaras si estás suscrito al canal, y si no, suscríbete soldado, y activa la campanita de notificaciones, que con esos simples pasos, me estarías ayudando mucho. Lastimosamente el AK-117 no se puede conseguir del suelo en esta temporada, quieras o no, tienes que esperar la caja de suministros para poder obtener esa arma. Ya tengo el AK-117 en mis manos, con una clase un poco diferente que la anterior. Este enemigo cometió un grave error al habernos detenido, lo ganábamos en número, y ni siquiera le importó eso. Intentó atacarnos con un fusil, a muy corta distancia, algo que no recomiendo hacer. Pararse a la defensiva indica fuerza insuficiente. El otro enemigo trata de hacer las cosas bien, ha salvado las placas de sus compañeros, quiere darles una segunda oportunidad. Muy bien por él. Pero en el intento de salvar la placa de su otro compañero, perdió la vida. Por ese pequeño acto se merece todo el respeto, porque es algo que muy pocos lo hacen. De cerca se escuchan disparos, quiero unirme a la batalla. Crack, en un video anterior mencioné que el humo no estaba funcionando bien, y al parecer muchos no se han dado cuenta de eso. Te recomiendo no usar esa clase hasta que lo arreglen, ya que no está brindando ninguna ventaja. Como te habrás dado cuenta, logré formar una clase muy efectiva. Para el fusil AK-117, traté de colocarle accesorios para más precisión. Lo que me impresiona bastante de esta arma, es la cadencia y la velocidad de sus balas. A medianas distancias es increíblemente poderosa. Le he colocado una mira para obtener una precisión mucho más exacta. Si quieres una clase sin mira, te dejaré el link de un video fijado en los comentarios que había subido antes. Baja confirmada. No sé qué tipo de arma llevaba ese tipo. Logró causarme mucho daño. Probablemente tenga la misma arma, porque el daño que le causé fue casi lo mismo a lo que me hizo. Al parecer reanimaron al que había derribado antes. Pero ahora mismo terminaré con todo, porque nadie puede sobrevivir después de recibir un daño masivo causado por mi AK-117. Baja confirmada. También me imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!